Que bonito cuando te veo ahí, que bonito cuando te siento, que bonito pensar que estás aquí, junto a mi. Que bonito cuando me abres ahí, que bonito cuando te callas, que bonito sentir que estás aquí. Junto a mí, ay, que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre hacíamos los dos. Ay, que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí me apartará. Que bonito tu peso negro, ay, que bonito tu cuerpo entero, que bonito mi amor todo tu ser, tu ser. Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre hacíamos los dos. Gracias. 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 Gracias.